El tribunal contenció su electoral, aceptó la demanda presentada por Sociedad Patriótica contra el secretario de Comunicación Fernando Alvarado. La audiencia de juzgamiento se realizará la próxima semana. Jacqueline Rodas con los detalles. Se parrearon la nación, bailaron encima de todos, hicieron que sus familiares los acompañen a gobernar. Esta cadena ordenada por la Secretaría de Comunicación del Gobierno, nombra a varios candidatos que participarán en las próximas elecciones. Entre ellos, al expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. En el video se dice que usó los bienes del Estado a su antojo y que rendía cuentas a Estados Unidos. Esto provocó que Gilmar Gutiérrez, director de Sociedad Patriótica, presente una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. El organismo acogió el pedido y notificó a Fernando Alvarado, secretario de Comunicación, para que comparezca en la audiencia de juzgamiento que se llevará a cabo el próximo lunes 17 de diciembre a las 11 de la mañana. Además, se ordena que el demandado entregue el oficio con el que dispuso a los canales de televisión la difusión del video que dura más de media hora y que peritos calificados transcriban la grabación. Lucio Gutiérrez anunció que también presentará una demanda penal. ¡Suscríbete al canal!